En una Smart Home, Sion, 100 megas Wi-Fi, desde 1.399 pesos por mes, pedí tus 100 megas al 0810 en 999-0100. Y no te olvides la contraseña, oferta exclusiva, promoción maldita 31 del 12 de 2020, consulta condiciones de la promoción en www.sion.com. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Nosotros somos nosotros mismos. Cine, teatro, música, espectáculos y algo más. Conduce la Mesa Chica, Julio Pucci. Acompañan Héctor Riconveni y Sergio Real. Nosotros mismos, comienza así. Mis amigos son unos atorrantes Se exhiben sin pudor, beben a morro Se pasan las consignas por el forro Y se mofan de cuestiones importantes Mis amigos son unos sinvergüenzas Que palpan a las damas el trasero Que hacen en los lavabos agujeros Y les echan a patadas de las fiestas Mis amigos son unos desahogados Que orinan en mitad de la vereda Contestan sin que nadie les pregunte Y juegan a los chinos sin monedas Mi santa madre Me lo decía Cuídate mucho, Juanito De las malas compañías Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Muy buenas noches, bienvenidos a nosotros mismos En el día del amigo, en el día de la amistad En el día que nos acordamos Acorda de aquel y esas cosas Saludamos a Héctor Ricconveni y a Sergio Real Muy buenas noches Buenas noches Hace más de 20 años que estamos juntos Ya somos un poliamor Y tenemos este No es para tanto, no es para tanto Escuchen, tenemos la presencia magnífica de Raúl Rizzo Raúl querido, bienvenido a nosotros mismos Estos aplausos, tenemos a la gente allí en la calle Que está aplaudiendo Muy bien La tenemos a Micaela Suchinsky ahí en los controles Bueno, vamos a tener una hora de charla con este hombre Que forma parte de lo que es nuestra escena nacional Queremos, estás tomando agua, ¿no? Sí, es agua No es que hay alguna bebida espirituosa dentro de esa boteza Agua nomás Agua, agua Raúl, una alegría verte Sabemos que por el tema del COVID Bueno, anduviste con algunos contratiempos Contanos un poco cómo estás, si querés Cómo fue ese proceso Bueno, ahora estoy bien Pero la pasé muy mal Realmente muy mal Este, qué sé yo Me entubaron Me hicieron tranquila No me faltó nada Yo la verdad Pegué en el poste Corrió por la línea a la pelota Y salió para afuera Estuve a punto de marcharme Pero aquí estoy charlando con ustedes Una alegría enorme En esto fue un rol decisivo Mi mujer, Paola Mis hijos, mis hijas Los médicos Los enfermeros Los camilleros La gente de limpieza Los amigos que alentaban Y mandaban la energía a favor Y Dios que me tiró una soga Evidentemente Y yo tenía ganas de seguir Eso era así Tenía ganas de seguir No me entregué en ningún momento Evidentemente Y aquí estoy Aquí estoy Charlando Y tus vecinos Que cuando llegaste a tu casa Te aplaudieron Los vecinos me aplaudieron Y fue muy Maravilloso No, fue una cosa Que me conmovió hasta el alma Realmente Así que, bueno Es como que Como todas las cosas de la vida Tienen sus dos caras ¿No? Es una moneda Con dos caras Este virus Peligrosísimo Intencioso Traicionero Pero bueno Habrá que vacunarse Todos nos tenemos que vacunar Porque es la única La única Es el único instrumento Que tenemos Para combatirlo No hay otro Claro La única defensa Es la única defensa Y se está notando Porque están bajando La cantidad de infectados Día a día Entonces Está funcionando Lo de la Lo de la vacuna Así que Allá por Por la vacuna A por ello Exactamente Por suerte Están entrando Bastante cantidad De vacunas ¿No? Que eso va a permitir También Vacunar a la mayor cantidad De gente Inundado de vacunas Para mí Ya casi Vamos a tener Entraron al país Casi 40 millones Es un número La pucha Así que bueno Y yo les Puedo decir A los que están Escuchando Y por ahí Hay alguno Que está en duda Con la vacuna Vacunate Vacunate Puedo dar fe De que las Pasé tan mal Vacunate Sí Y sin ir más lejos Ustedes que son Que son figuras públicas Que dan testimonio Nosotros Estábamos charlando Mira la semana pasada Me escribía con Julián Wage También Como para poder Invitarlo A nuestro programa Y Julián No la está pasando Bien También No No la está pasando Bien Tengo entendido Eso Vamos a ir adelante Le deseo lo mejor Realmente Le deseo Que le salga Que no tenga Que ser entubado Ni tracheotomía Como me pasó a mí Está con respiración Está con un respirador Bueno Terapia Pero Hay todavía Supera ese momento Y puede Empezar a mejorar Lo deseo de todo corazón Raúl Sabemos que Yo me parezco mucho a vos Porque a veces Es como que uno Da una idea Es como que la realidad La tenemos delante De los ojos Y esto de la pandemia Es una lucha interna Feroz que estamos teniendo ¿No? ¿Cómo ves Este Este tema De los que no Recién dijiste Vacunense La vacuna Es prioridad La vacuna Es ¿Cómo ves Toda esa cosa Que está dando vueltas Y que nos termina Perjudicando? Hay un uso Un uso político De eso Es decir Hagamos memoria Cuando apareció La primera vacuna Que era la vacuna rusa Y es La vacuna rusa Sputnik Que era un que Envenenaba Una locura Total Además lo dice Gente que no tiene La menor idea De la cosa Científica Tal cual Claro Sale y dice Que es veneno Y no tiene La menor idea De lo que es Este La elaboración De la búsqueda El descubrimiento De una vacuna Cuando vacunaron A sus hijos Todos vacunamos A nuestros hijos No nos preguntamos Nada Fuimos Le dimos Sabín Le dimos La triple Le dimos No decíamos No Van a envenenar Los chicos Y ahora Con esta vacuna Este Hay miles De De Por supuesto Esos argumentos Están quedando Dilapidados Tal cual La está demostrando Otra cosa Es una Búsqueda Política Es Es Desgastar Al gobierno Evidentemente Porque ¿Quién trae La vacuna? Primero que no había Vacuna Ahora que hay Vacunas Son una porquería No está Vacunado Suficiente Gente ¿Cuál les viene Bien? Ninguna Porque esta Tarea De De desgaste De desgastar Al Al gobierno Y creen Que de esa Manera Van a Tener algún Rédito Para las elecciones Que hay este año Esta es la Así lo veo yo ¿No? Desde este Desde este lugar Este Yo A mí por ejemplo Me aplicaron la Sputnik Y miren Me salieron luces En los ojos Por la vacuna Miren 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 las luces Que tengo Me mandaron a buscar Un Buscapolo Me dicen ¿Tenés un Buscapolo? Le digo ¿Qué necesitas? Un Buscapolo Yo tengo menos herramienta Que verdulería Porque viste Y me dicen No, colocate el Buscapolo En la vacuna Y se te va a prender la luz Dije No, bueno Cambiemos de tema Este Claro Una cosa que no Es poco serio Viste Que se yo Otro amigo Me dijo Que me iba a cambiar El ADN Dije Mejor Necesito 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 20 kilos Menos Necesito Necesito Te cuento Que no pasa eso Yo también Tengo la Sputnik Y no pasa eso Ah, bueno Entonces No bajás de peso Con la Sputnik Y me vuelta a quedarle No Habrá que buscar otra La AstraZeneca Por ahí Viste Este Raúl Como te decía Al inicio Es un enorme gustazo Tener a A un laburante Como sos De la Escena Nacional Pero me gustaría Preguntarte ¿Cómo arrancó Esta historia De meterte En la actuación? No sé ¿Curiosidad? ¿Algún libro? ¿Mirabas a alguien? ¿Querías ser como alguien? No, yo evidentemente Ser actor Siempre quise Yo era un pibe Y Película que veía La reproducía Para mí Con los Haciendo Dos distintos personajes Hablaba Me ponía un Ponía un pañuelo Y era un juego Era un juego Pasaba de un juego Que a mí Me divertía mucho Pero con el correr Del tiempo Empezó a consolidarse Esa necesidad Y yo Que vivía En el barrio De Liniers Me enteré De que en un Club En una sociedad De fomento Había un grupo De teatro Y hasta ahí Me dirigí Y me ofrecí Y dije Yo hago lo que Ustedes me pidan Clavo, clavo Pinto Pero yo quiero Subir al escenario Y así fue Y así Íbamos por los clubes En ese momento Haciendo las funciones De las obras De Chacho Dragón ¿Verdad? De Dragón Y en una de mis funciones Alguien me vio Y me dijo Yo estoy estudiando Con Alejandra Boero ¿No querés venir A las clases? Ah, mira Y así fue Como me incorporé Con mi primera maestra De teatro Estuve en institución En el teatro Sí Seguro No solo Trabajó Directora Sino fundó teatro Generó Montones de instancias Para esta maravillosa Profesión Que es el teatro Así que bueno Por ahí viene La historia Después tuve como maestros También a Raúl Serrano Y a Agustín Aliso Tuve Claro Tres miradas Bien distintas Pero muy Muy positivas Para mi carrera Para Para la ética También Que hay que tener Principios Cada uno Desde su lugar Inoculaba Principios Muy Pero muy Saludables Y muy necesarios Para el teatro ¿Cuáles serían O cuáles Cuáles fueron Esos principios? Pues yo creo que Es una de las primeras Veces que escucho A los actores Hablar de De principios De éticas Y de que esas cosas Se enseñan Que están muy bien Que se enseñen O que te las han enseñado Cuando uno Empieza a querer actuar Ya ir marcándole ¿Qué es lo que Cuáles son esas cosas Que se deben O respetar O poseer Digamos Si uno no las posee Por lo menos Respetarlas Sí Por supuesto Está la vida Que uno lleva Adelante Más allá De la historia Pero es cierto Que cada uno De estos maestros Tenía una mirada Del teatro Muy Este Muy Profunda Muy esencial Entonces nos transmitían Ese tipo de cosas Lo que significa Estar en un escenario Lo que significa Transitar a un A determinados autores Que esto es un trabajo Colectivo Que nadie Se puede salvar Solo en un escenario Que vos necesitas De tu compañero Porque es tu espejo Tu compañero Compañera Y bueno Todo eso Uno Lo va recibiendo Clase Por clase Y se te mete Se te mete Adentro Claro Cuando te toca Ya Continuar El trabajo La carrera Los desafíos Que propone Esta profesión Solo Ya sea En el teatro O sea En la televisión O sea En el cine Una de las cosas Que yo Saco Como conclusión Es que Al primero Que hay que Respetar Es a uno mismo Tal cual Sí Obvio Ahí La resultante Le llega Al que te mira Al público Pero el primero En respetarse Tiene que ser Uno con uno mismo Y a partir de ahí Sí A partir de ahí Todo lo que sucede Puede ser Satisfactorio Puede ser Artístico Porque los momentos Artísticos No son Todos En una obra Hay determinados Momentos Donde se alcanza Esa Esa Posibilidad Pero después Es un trabajo Colectivo En comunión No para nada Individualista Para nada Entonces Todas estas cosas Hacían hincapié Estos maestros Que dicen Es un equipo Yo creo que Que está bueno Porque es lograr Un equilibrio En esto Que hay mucho Mucho divismo Que la cabeza Se te puede disparar Para cualquier lado Que las luces Te encandilan Está bueno Tener ese equilibrio ¿No Raúl? Totalmente Totalmente Porque además Como digo Como cuando hablaba Del COVID Todo en la vida Tiene una moneda Con dos caras Es O con dos propuestas La una te sonríe Pero la otra Te puede mostrar El drama Y la comedia ¿Verdad? Entonces Cuando te va bien Tenés que analizar Por qué te está yendo bien Tenés que estar atento ¿Verdad? Porque no te puede ir bien Y vos no te das cuenta ¿Por qué? ¿Por qué gusta Esto que hacemos? Claro Eso sería un camino peligroso Claro Tenés que tener Conciencia Y también tenés que tener Conciencia cuando No estás haciendo Un buen trabajo Que por eso No se corresponde Con que no pusiste La mejor voluntad O Se corresponde Con otros factores Que no encontraste El personaje Puede ser Que no tuviste Un buen Feeling Con el director Porque el director De una obra Es fundamental Es para todos Es el que Lleva El que Propone Y bueno El actor También propone Mucho Pero bueno Tiene que haber Un 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 acuerdo Entre actor Y actor Actriz Y director En esto No puedo evitar Hacer esta pregunta Ya te dejo Héctor En lo que es la ética En lo que es la moral Vos siempre fuiste Un tipo De exponer claras Tus ideas políticas ¿Esto te perjudicó En el laburo? En alguna medida Sí En alguna medida Sí En algunos lugares No me convocaban No sé Ahora bueno Ahora con la pandemia Y en los últimos años Antes de la pandemia El trabajo nuestro Cayó mucho Especialmente En el audiovisual Llámese Cine o televisión Cayó De una manera Pero además Yo sentí Que no era convocado Como había sido Convocado Anteriormente Y creo que Me pasaban facturas Por mi manera De expresarme Y de pensar Claro 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 Este Porque censura No hubo solamente En la etapa De los milicos No También En algunos gobiernos Civiles Especialmente El de la última Etapa Anterior a esta Hubo Censura Cómo no Hubo Censura Y encima Te espiaban ¿Sí Héctor? Lo que quería comentar Es que Hoy estuve Escuchando De casualidad Estaba escuchando A Menotti Que estaban Haciendo un reportaje Y él Él contaba Que cuando Él estaba Director técnico De la selección Y antes De eso También En algún momento Se planteó Cómo hacían Los directores De orquesta Para Para que El equipo Funcionase O que la orquesta Funcionase Sí A pleno A pleno Es claro Entonces Se fue a ver A Pugliese Ah bueno A Pugliese Y su orquesta Y entonces Él se quedó Ahí mirando Y mirando Y mirando Y 14 horas De ensayo Por día Tenían Claro Y eran 3-4 veces Por semana Entonces Ahí se dio cuenta Que claro 14 horas por día 3 veces por semana La orquesta Sonaba bien Y veía Cuales eran Cómo se iban Complementando Cada uno Iba planteando Qué eran las cosas Que le parecía Que estaban mal Y entonces Las iban solucionando Se peleaban También entre ellos Viste El violín Con el bañón Este Pero Todo eso Lo iban resolviendo Y entonces Cuando finalmente Salían al aire El equipo La orquesta Salía Y funcionaba bien Y eso mismo Fue lo que Menotti Planteó en el equipo O sea No podía Tener A dos tipos Que hagan todas las cosas Y el resto Nada Era una cosa Que todo Tenía que Trabajar En una armonía Y en un conjunto Es un equipo Que está jugando Es un equipo Que está Tocando música Y es un equipo Que está actuando El actor solo Salvo que es un unipersonal Y depende de la luz Es del sonido Y del resto De la gente Que está trabajando También Pero Una obra O sea Un Cine Teatro Televisión Si no funciona Todo el equipo bien No sale correctamente Y no, claro Claro Naturalmente Es un hecho colectivo Sin duda Por eso es importante Que de entrada Le digan Vean muchachos Esto funciona en equipo O no funciona Inclusive cuando son Unipersonales También es un hecho colectivo Claro Porque El actor O actriz Que encara un unipersonal Tiene un director Que lo dirige Y se vincula Y se vincula Con el iluminador Que le da Determinada luz Y se vincula Con el sonido Que tenga la obra Si tiene música Entonces nunca Es un trabajo Solitario Individual Siempre Colectivo Y el club Ni hablar Y como otros deportes El basque El hockey Son deportes Salvo el tenis Que es un deporte Individual Es un deporte Individual Pero que también Tiene su entrenador Y tiene todo su equipo ¿No? ¿Cómo? El tenista Por ejemplo Un amigo mío Se cruzó en un vuelo A Rafa Nadal Y la comitiva de Rafa Eran 25 personas Porque el tipo Tenía todo Todo un país Todo un barrio Acompañándolo ¿Viste? Pero A lo que vamos También un poco A lo que decía Héctor Que es algo Que siempre planteamos acá Que también Hay mucho laburo Pero Y hay talento Pero el talento Hay que acompañarlo Con laburo Raúl El talento Aflora cuando laburas Ahí está Mirá Y hablando Hablando de talentos La última obra Que yo te vi Que fue un enemigo Del pueblo Junto con Juan Leirado Era magnífica Realmente muy buena Las actuaciones Y muy participativa También Con ese Esa participación Que tenía el público Como pueblo ¿No? Estaba muy buena La apuesta La asamblea Que plantea la obra Y siempre se hizo Con actores Este Para ese momento Y esta vez El director Que hizo una versión Lisandro Fix Logró Ese vínculo Con el público Y me pareció Fantástico Sí, sí Fantástico Sí, fue fantástico Sí, sí Muy buena Tal cual Raúl ¿Cómo ves al teatro? ¿Lo ves como Como diversión? ¿Como algo Reflexivo? ¿Como algo Que te genera Una cosa en la cabeza Y te genera Más quilombo? ¿Cómo lo ves? Vos desde arriba ¿Qué pretendés ahí? El teatro es todo eso El teatro tiene que ser Una cosa de entretenimiento Tiene que ser reflexivo Tiene que ser emotivo Tiene que ser Desestructurar Y yo Que doy clases Justamente ahora Terminaba de dar una clase Antes de Ah, mira qué guay Este Por Zoom También Claro El teatro Es algo que Hay dos cosas Que yo les digo A mis alumnos Que tienen que desaparecer Que es La ansiedad Y la lógica La ansiedad Es una pésima consejera Te lleva Te acelera A lugares Impropios La lógica En el arte No existe El artista Tiene que ir Contra la lógica Es decir Tiene que romperla Desestructurarla Esa es la manera De construir una obra O de construir Un personaje Claro No atarse a nada Claro Pero a los que están Los contadores Para eso Claro La música Si no Hemos tenido Un monstruo Talentoso Como Piazzolla Que fue Incantesco Nosotros usamos Música Para las clases Yo lo he usado Para alguna obra Una bestia Una bestia Que es Impresionante Y la orquesta Que hacía mención Menotti Es una orquesta Extraordinaria Era Y es Sí 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 Un tipo De la concepción De laburante Viste De que cada uno Cobraba lo mismo O sea Una cosa Sí Era socialista Era cooperativa La orquesta Era una cooperativa Exacto Raúl ¿Cómo te manejas Con el trabajo? Digamos ¿Sos General De esperar Proyectos ¿Cómo conectas? Sí Sí A ver Proyectos Es Es Este Yo hice Justamente Lo que decía Antes Un personal Que están Con General Que estaba con Un fuelle Un bandoneón Y Estaba Bien Un momento Que Dije Lo de Ya No Gracias. 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 Tan veloz como lo hacía él, porque no paraba de hablar. No paraba, y era claro, y era su estilo, y yo creo que en su dinámica actoral, él necesitaba hacerlo a ese ritmo, porque de esa manera no se le escapaba nada. Yo creo que si se le escapaba, se olvidaba de todo. Es genial, eso lo puede detectar un actor nada más, porque claro, es verdad, es verdad. Viste, a Pinti le hace algo parecido, Pinti es una locomotora, y bueno, le hace algo similar, y yo creo que se tienen que montar en eso, y de esa manera viene toda la letra. Claro, tal cual, tal cual. Yo decía también lo anterior de ver proyectos o de ideas propias, cuando no vienen proyectos, agarrás y decís, bueno, este es el momento de empezar a manejar esta idea que me está dando vuelta en la cabeza, o lo hacés paralelo también. No, a veces son cosas paralelas, sí, 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 ideas uno siempre tiene, intercambia, y se propone y propone, acompañándote para hacer, así que eso está ahí, siempre, siempre. Porque además, cuando viste, es una idea tuya, o de un grupo, donde vos sos parte de ese grupo, creo que te sentís aún más representado en eso, porque estás más involucrado. Estás involucrado desde que partió de vos también eso, vos querés contar tal historia, para reflejar tal episodio, y para poner la lupa en tal conflictividad humana, y bueno, nació de uno y de sus compañeros, y esto te representa aún más, aún más. Claro, claro. Nos vamos a ir a una tanda, esto es radio, Raúl, así que vamos a ir a una pequeña tanda. En este programa, nosotros mismos, nos encargamos de homenajer al cine argentino, ¿no? Y cuando volvamos de la tanda, vamos a escuchar un fragmento de una película en la que algo tenés que ver vos. Así que, atente al lupo y a escuchar a ver lo que se viene, ¿sí? Así que, bueno, Mika Suchinsky, nos vamos a la tanda, la estamos pasando genial con Raúl Rizzo. Es, te digo, enorme placer tenerte con nosotros, y que nos cuentes en vivo y en directo la jodida que pasaste, y que seas un ejemplo para el resto de lo que la estás luchando, ¿sí? Te agradezco. Vamos a ir a una tanda y ya volvemos. Me acabas de decir que quedó eliminado boca de la copa. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad, toser y estornudar en el pliegue del codo, desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El Obispo Manuel Acuña y Paula Mariel Martínez te invitan a participar y compartir un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro, poniendo nuestro granito de arena. Deja tu huella. El espacio en el que todos somos protagonistas. Todos los jueves a las 21 por Conexión Abierta. Donde vos estás. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. La radio de la UAE. www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta. Donde vos estás. Donde vos estás. A mi entender, señor, el fiscal Lowry ha querido impresionar al tribunal, tratando de destacar una supuesta impericia de su parte para gobernar la situación. Ya me di cuenta. Pero indudablemente, señor, lo que él quiere demostrar es que usted ordenó precipitadamente el abandono del buque, pasando por alto con esto, la rotura de las planchas. Necesitan un chivo emisario. Alguien que se haga responsable de todo. Y quizá yo deba hacerlo. Señor, quiero que sepa que yo lo admiro. Y no creo que en toda mi carrera de oficial tenga un alto honor como este, que es defenderlo. Ay, 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 sería, ¿no? ¿De qué película estamos hablando, Sergio, querido? Estamos hablando de La Rosales, película de 1984, dirigida por David Litzitz, con protagónico, entre tantos, de nuestro invitado, Tralterio, Alicia Brusso, que aparecía, no, no aparecía en la escena, la que aparecía es Marta Bianchi, y Ricardo Darín, Oscar Martínez, Ulises Dumont, Arturo García Bur, enorme elenco que hoy sería imposible de juntar, inclusive también la participación especial de Soledad Silveira. El caso es basado en un hecho real, el hundimiento de la torpedera La Rosales, llamada La Rosales, en 1892, cuando iba a ir en representación de la Argentina a los festejos del 400 aniversario del descubrimiento de América. ¿Sabés por qué lo llamaban La Rosales? No, no debería. Porque era una lancha. En la película no lo dicen. En la lancha torpedera. Como era la lancha torpedera, era La Rosales. Bueno, en la película no lo dicen, porque la acabo de ver, porque no la vi en su momento, entonces la acabo de ver por YouTube. Porque el otro que está, que es el destructor, es el destructor Rosales, el Rosales. Pero la película es una copia impecable, actualizada en 4D, en 4K. Así que es impecable. En YouTube. En YouTube. En YouTube, completita. Bueno, continúa la historia. La historia es que el hundimiento, según lo que narra la historia, es que se salvaron únicamente toda la capitanía y todos los oficiales al mando, más los suboficiales que resultaban necesarios para poder navegar el bote salvavidas. Pero fallecen todo el resto de la tripulación. Se puso en tela de juicio con una noticia periodística por uno de los suboficiales sobrevivientes que, como no le pagaron el salario que le correspondía, personaje a cargo de Ulises Dumont, entonces da la nota a un periodista para que se sepa la realidad, que era lo que había pasado. Bueno, esto es lo que cuenta la película. La actuación de Raúl realmente es muy buena y especialmente en una escena que no está acá, que es la que hace la defensa, hace el alegato de defensa, que realmente yo te iba a preguntar en qué te basaste para hacer ese alegato porque estabas defendiendo una causa, o sea, defender una causa que no era la correcta, ¿no? Te lo está preguntando un abogado, ¿no? Eran culpables y no eran... Y te lo pregunta un abogado. Así que... No, estaba defendiendo a unos miserables. Tal cual. Tal cual. Lo que pasa es que, viste, uno como actor no tiene que hacer juicios morales. No. Yo, por ejemplo, siempre traigo ese ejemplo que es la caída de que habla sobre los últimos días de Hitler. De Hitler. Sí, sí. El actor que lo interpreta está extraordinario. Sí, 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 peliculón. Es Hitler. Sí, sí, es tremendo. Yo sé que ese actor, por haber leído notas, tiene una ideología absolutamente opuesta. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero... Para eso es actor, por eso lo puede hacer. Claro, por eso te preguntaba si te habías inspirado en algún personaje real o algo por el estilo. No, no. O sea, tu composición. La convicción de decir este es una basura también y defiende a estos desde la convicción. ¡Ay, qué barro! De que... Porque, digamos, ¿viste cuando se habla de la grieta en este país? ¿Quién hubo grieta en este país? Claro. Desde las invasiones inglesas. Desde las invasiones... Sí, sí. Querían que siga España y estaban los que defendían a los ingleses. Bueno, de ahí en adelante. Y en esta película, en la Rosales, se da que la tripulación, la gente más humilde, los inmigrantes, esos eran los que estaban laburando en el barco. Sí. El It era la parte jerárquica de la Armada. Entonces, ahí había una grieta. Y, por supuesto, ¿sabes quién lo tenían? Lo tenían los jerarcas de ahí. Y los pobrecitos otros van muriéndose ahogados ahí, pobrecito abajo, en una manera espantosa. Y la película es lo que... Mirá, yo te cuento un episodio. Había un acuerdo de Lipsic con la Armada para hacer el hundimiento en pleno Río de la Plata. Y cuando ellos se enteraron de lo que era el libro, se negaron. Se negaron. Me imagino. Me imagino. No se pudo hacer ahí donde tenía que haberse hecho la historia del hundimiento. Bueno, tuvo que hacerlo en estudio. Encerrar en un estudio y con eso se implica. No es lo mismo estar en un lugar natural donde ocurrieron los hundidos. Porque se hunden en el Río de la Plata. Todavía no había. Sí, sí, sí. Sí, frente a Uruguay. Frente a Uruguay. Tal cual. Así que también ese episodio estaba con esa película. Que se las traía. Lo que relataba no los dejaba. No los dejaba bien parados a estos muchachos que nunca estuvieron bien parados salvo con San Martín y Llegrano. Bueno. Nunca estuvieron bien parados. Claro, claro. La famosa frase que si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Siempre hay algo más para contar. Siempre hay otra historia. Siempre. Y decime, ¿qué opinás del aforo actual del teatro? ¿De las medidas que se tomaron por la pandemia? Claro. De la habilitación justamente que primero comenzó con el 30% de aforo ahora con el 50%. ¿Te parece viable para los actores? Yo creo que porque ahora se va a tomar otra medida por lo menos lo escuché en Provincia de Buenos Aires que me parece lo más adecuado. pueden entrar a un restaurante a un cine a un teatro a aquellos que muestren el carnet de vacunados. Eso me parece no sé si acá en la ciudad de Buenos Aires pasa pero eso garantiza muchas cosas además de cumplir con el protocolo distancia el barbijo tener el alcohol en gel y limpiarse las manos todo eso pero además estás vacunado. Entonces todo el público que está en la sala está vacunado y es mucho mayor. Yo creo que hay que hacerlo así hay que hacerlo de esa manera. Yo te digo he ido a ver algunas obras de teatro y el aforo se cumple el protocolo se cumple perfectamente en los teatros a los cuales he ido se cumple pero perfecto así que no. ¿Cuándo fuiste qué cantidad de gente permitían? Mirá yo vi la última obra que vi fue en el Astral que las vi a Solita Silveira justamente y a Verónica Ginás en Dos Locas de Arremate y había el 50% de aforo. Ah 50% y el teatro estaba lleno con el 50%. Igualmente nos... Sí Raúl perdón. No, 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 eso que corroboro lo que está diciendo el compañero que 50% sí, sí. Claro. No sé si iban a ampliar el tema del horario entonces ya es como que podían hacer doble función que eso sería magnífico también, ¿no? porque... sería buenísimo y no te digo los teatros independientes los teatros de Love que hay montones salas y salitas pequeñas y necesitaban volver a tener actividad porque como si no hubiesen tenido un auxilio del Ministerio de Cultura de la Nación y del Instituto Nacional de Teatro cerraron salas igual, ¿eh? Pero si dijeron cuántas muchas más ¿cómo te cortás? ¿cómo vas a volver con la persiana baja? No, no, no no hay manera no hay manera Yo lo fui a ver a Mauricio Dayu en el equilibrista al Chacarerian y la verdad también con el protocolo perfecto realmente muy bien aparte de una excelente obra ¿no? Un unipersonal muy bueno Sí, claro y eso eso es lo que hay que cumplimentar con toda la rigor el protocolo y esto que hay que presentar que estás vacunado me parece una idea muy inteligente Sí, yo creo que sí Sí, sí tal cual Provincia de Buenos Aires Según lo que escuché hoy en el informativo decían que en Capital todavía no se iba a hacer eso que se iba a exigir cuando se cumpliese la totalidad de vacunación de la primera dosis Sí porque también salieron algunas voces también a decir que es una medida como inconstitucional que no pueden prohibirte el ingreso a pero bueno estamos en el medio de una pandemia a mí me cuesta creer todavía a mí me cuesta creer y creo que a cualquier persona normal ver gente en las marchas en donde queman barbijos y están en contra de la vacuna o sea digo ¿dónde se nos escapó la tortuga en eso? No, sí así que es inconstitucional la constitución habilita a que un gobierno democrático envíe armas a otro país para colaborar con un golpe de estado y la represión del pueblo eso es inconstitucional porque más a la luz está eso tal cual tal cual tal cual tal cual es así es así sí comparto comparto plenamente lo que decís vamos a estar hasta las 10 haciendo nosotros mismos Héctor hoy preparó música por el día del amigo entonces vamos a lo tenemos al que tiene el millón de amigos así lo hacemos descansar un poco a Raúl digo como para sí, sí, sí vamos a poder temita uno temita uno ahí está vamos tú eres mi hermano del alma realmente el amigo que en todo camino y jornada estás siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos es tu corazón una casa de puertas abiertas tú eres realmente el más cierto en horas inciertas música de catálogo en nosotros mismos de repente me vino una imagen en la cabeza este año 70 Héctor en un torino con el estéreo y el cassette Roberto Carlos y los pantalones y los peros así los peros así andando en el auto era otro tiempo era otra historia esta versión es muchísimo más nueva digamos y Roberto Carlos está muchísimo más grande con el pelo planchado está ahora sí no te voy a decir que más viejo porque quedaría está bastante mayor digamos y vos fijate que si vos escuchaste la versión del 70 y escuchas esta yo soy joven te lo perdiste bueno porque no vas a poder hacer no vas a poder hacer la comparación pero estoy seguro que Raúl va a coincidir conmigo que esta versión de Roberto Carlos tiene mucho más alma que la anterior esta es como que le sale de muchísimo más adentro y porque juntó más amigos por eso porque son amigos de más viejos de hace mucho tiempo la primera era muy joven es amistad nieja y es una amistad distinta no seguramente y bueno el paso del tiempo te da un poco más de esencialidad para las cosas exactamente mira mira qué frase y por eso puse esta versión y no la otra muy bien bueno muchísimas gracias ustedes abrieron el programa con Serrat y mis amigos son un tatorrante ese es un tema es maravilloso porque aparte te dispara la cabeza empezás a pensar en cada uno quién no hizo tal cosa de lo que te cantan ahí pero si les rosa la muerte disimulan esta es lo primero es maravilloso decía si si la verdad que si la verdad que si este Raúl contanos un poco además de las clases que es lo que o estás así medio sabático medio de que venís de una guerra entonces más de a poco contanos un poquito qué es lo que estás haciendo ahora digo que nosotros y cuando digo nosotros bueno el elenco que yo integro que es una obra de Pacho Donnell que yo la hice ya que se llama La Tentación es una obra que se hizo en los últimos días de Manuel Dorrego en su gobierno antes de ser ese fue el primer golpe de estado de la Argentina no fue Irigoyen en el 30 ese fue el primer golpe de estado impulsado por Del Carril Varela y con la valla a la cabeza que fue el que fue adelante ese proyecto siniestro bueno esto como el año pasado la provincia de Buenos Aires cumplió 200 años de su fundación nosotros habíamos tenido con Pacho con Pablo Sinji que es mi compañero una entrevista con Axel Kicillof porque ellos tenían planificado una serie de actividades este para 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 conmemorar esos 200 años vino la pandemia se paró todo se paró y ahora es muy posible que se retome casi seguro a partir de ese esto con esta con este protocolo de y sería una gira por provincia de Buenos Aires por lugares que bueno porque además la obra está muy bien escrita es muy inteligente y bueno son las dos miradas del mundo porque es la entrevista de Dorrego con el embajador inglés Lord Ponsonby que en ese momento manejaba todo lo que correspondía a la parte sur de América y viene a plantearle a Dorrego que cese la guerra con el imperio portugués que estaba en Brasil por la tenencia de la banda oriental y Dorrego se opone la banda oriental argentina no era argentina en ese momento eran las provincias unidas y como Dorrego fue se podría decir el primer gobernador por eso viene muy coherentemente a la provincia para la provincia de Buenos Aires hacer este material hacer esta obra yo te escucho y de la forma apasionada que hablas de nuestra historia y la pregunta me surge en decirte sos un tipo que ya estaba empapado en la historia o a través de la actuación también empezaste a investigar un poco más y por la actuación investigué porque a mí me tengo un par de obras históricas la primera que hice de Carlos Somigliana fue la valle historia de una estatua ¿verdad? que San Martín San Martín porque fueron tanto Dorrego como la valle fueron oficiales del ejército de San Martín del ejército de los Andes San Martín le dice en un momento la patria no hace al soldado para que la desangre con su espada una frase memorable de San Martín tal cual bueno yo leí bastante de esa época de la vida de la valle y una espada sin cabeza le decían y era verdad porque como soldado era impresionante lo que era la valle como en combate y como manejaba la espada como los dioses manejaba pero como individuo tenía una gran competencia con Dorrego ¿por qué? porque Dorrego la quería la gente atraía a la multitud lo querían es decir tenía una llegada y además tuvo un gobierno muy popular nacional y popular Dorrego que no hubiese sido así si la valle hubiese sido este el jefe de gobierno que lo fue durante un año después de la caída y el fusilamiento de Dorrego y fue ahí donde la valle le pide a San Martín que sea jefe de las tropas de su gobernación y San Martín le contesta la frase que yo le decía el soldado para que lave sangre con su espada y rechace el vecimiento que bárbaro que bárbaro si la historia nuestra y está bueno que también sea contada y revivida a través de nuestros artistas creo que eso es mantener viva la memoria y volvemos a las frases uno está que todo aquel que no recuerde su pasado está condenado a repetirlo así que este además que hubo generaciones y generaciones que le contaron la historia que no era tal cual tal cual claro claro que sí nos quedan cuatro minutos de programa la verdad que la charla es interesantísima porque hablamos hablamos de cine hablamos de teatro hablamos de la historia argentina pero ¿qué pasa con la televisión Raúl? ¿cómo la estás viendo ahora? ¿no hay nada de ficción? ¿cómo la ves? no hay ficción hay poco y nada se está haciendo alguna cosa alguna cosa se está haciendo pero muy poco muy poco pero hace tiempo que viene muy poco la televisión todos los cuatro años del gobierno anterior fue cayendo mira te doy una cifra en temporada alta de otras épocas la televisión tenía por lo menos de 10 a 15 programas de ficción argentina sí la televisión hemos llegado a tener dos programas en temporada alta de ficción argentina en los últimos años es decir de una manera estrepitosa yo no digo que no hayan cambiado la tecnología ha cambiado la manera de hacer hay mucho podcast ahora ¿eh? hay mucho podcast mucho podcast sí, sí, sí hay teleteatros que salen por YouTube y uno los puede ver y seguir y ver el capítulo que quiere cuando quiere y para mucha gente es mucho más práctico digamos verla el teatro cuál es fíjate algo tenés en cuenta esto sin embargo han entrado novelas turcas claro en horario central exacto en horario central los actores los autores los directores los cameramas nosotros los argentinos haciendo ese producto y estoy convencido que el público argentino quiere ver tal cual no tengo duda de eso no tengo duda pero lo que sale en YouTube se hace también en estudios hay actores directores cameramen lo que pasa es que no está saliendo por televisión está saliendo directamente por algún sí pero también perdóname Héctor es como o sea es claro ¿no? muchos hace tiempo que vengo escuchando una frase que internet va a matar a la televisión pero nosotros culturalmente es como que todavía hay generaciones en la que comparto lo que dice Raúl yo quisiera ver actores argentinos actores actrices los artistas los quisiera ver en la tele ¿viste? sí porque evidentemente que las novelas enlatadas turcas y brasileras que están poniendo ahora en horario central evidentemente que tienen un público porque tienen rating entonces si vos ponés las mismas historias o historias similares o las novelas como las que hacía Raúl en otra época que la gente las veía y en unos ratings enormes o miniseries ¿no? o miniseries realmente hay un público quiere decir que hay público no es que no haya público lo que pasa es que los directivos de las distintas cadenas televisivas no hacen nada como para volver a esto no tienen invertir económico les sale más barato comprar claro sale más barato que producir una novela acá tal cual en una época nosotros vendíamos material nuestro al exterior tal cual sí y mucho y muy bien el empresario tiene que apuntar a ser una cosa de esa naturaleza cualquiera es empresario es decir no toma algún riesgo y bueno yo espero que con el correr del tiempo volvamos a aparecer en nuestros medios de comunicación lo loco es que ha crecido el radioteatro se está haciendo mucho viste que Radio del Plata Radio del Plata tiene una propuesta muy interesante ¿no? con Nora Carpen a la cabeza de un elenco tremendo la 750 también tiene yo hice un Inodoro Pereira de Fontana Rosa era el relator para él antes de agarrarme el COVID para él T9 de Santa Fe la radio de Santa Fe este como que al no haber televisión la radio porque vos la podés hacer desde tu casa la radio tal cual bueno lo que estamos haciendo ahora justamente mira lo que están haciendo y yo claro este y la radio ha crecido ha crecido y tiene su público tiene su audiencia sí sí seguro tal cual tal cual creo que lo que decíamos todos también es fijémonos en la televisión pública que están repitiendo ficciones argentinas de hace un par de años claro cuando se hacían las ficciones que respaldaba el ministerio creo de producción pero era respaldado por universidades también exactamente 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 así es nos estamos yendo la verdad que es una charla un programón se nos pasó se nos pasó el programa pero bueno cuando volvamos a la radio cuando volvamos al estudio ahí Raúl te queremos tener con nosotros dale un placer haber participado y cuídense cuídense totalmente de acuerdo quien más autorizado que vos para decirnos esto un abrazo enorme muchísimas gracias Raúl Rizo gracias Héctor gracias Sergio saludamos a Micaela Suchinsky en los controles muchas gracias Micaela exactamente nos estamos encontrando el próximo martes aquí en Radio Conexión Abierta en nosotros mismos Raúl estamos con vos vamos vamos todos nosotros fuimos nosotros mismos hasta el próximo programa comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta